hola cómo están el día de hoy vamos a hacer el dibujito de un perro la cara de un perro para eso vamos a empezar haciendo una especie de círculo como un óvalo más o menos algo así de esta forma así lo hacemos con calma listo ya tenemos la parte inicial vamos a hacer aquí un triangulito para la nariz hacemos como un triángulo más o menos de esta forma así y la pintamos de una vez de negro entonces podemos pintarla con un brillo acá blanco la naricita algo así esta forma y bajamos una linea por aquí se abre esta forma y lo mismo por este lado entonces viene por aquí y se abre de esta forma aquí vamos a hacer de tres punticos para los punticos del pelo de los bigoticos acá y aquí arribita de la nariz vamos a hacer los ojos entonces vamos a hacer un círculo grande por acá hasta acá y lo mismo por este lado hacemos un círculo grandecito por acá ahora pintamos también un círculo por acá y luego otro por este lado y los pintamos de negro dejando un pequeño punto en blanco de esta forma y lo mismo en este lado dejamos un pequeño punto en blanco y pintamos así ahora vamos a hacer un círculo en la cabeza por la parte de arriba entonces hacemos una curva así llega por acá y por este lado también por acá ahora solo nos falta hacer las orejitas que llegan hasta aquí entonces hacemos un círculo por acá que sube y llega hasta acá que es donde está la orejita ahora hacemos lo mismo por este lado por aquí vamos a hacer un círculo que sale desde aquí más o menos así por acá vamos a tratar el que nos quede parecido a este entonces bajamos por aquí y se vuelve a abrir para unirse con esta de esta forma entonces hemos terminado de una manera muy rápida la carita de un perro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.